Música Vamos a pasar a ver que es un pienso anticonceptivo Decimos anticonceptivo porque es un pienso, es decir, un alimento que van a tomar las palomas y que van a conseguir que durante el tiempo que lo toman no tengan huevos fértiles, esto implica que no es esterilizante de manera permanente una vez que lo dejan de tomar pueden volver a tener pichones Las palomas, para que sea efectivo, se les va a administrar durante la época de cría normalmente en azoteas a través de una tolva automática Las palomas son muy eficaces cuando se alimentan y en cinco minutos se han acabado con su desayuno de regalo El pienso, el que está comercializado en España, que se lo he visto consiste en maíz con el recubrimiento del producto médico que es en este caso un anticocidario micarbacina y después una capa hidrófuga para que no le afecte el agua al compuesto Sobre su eficacia, es altamente eficaz en torno a los cinco años se reduce la población de las palomas que están tomando este producto al 50% o más si bien hay que tener mucho cuidado en que las empresas que nos puedan ofrecer este producto no vayan a intentar vendernos la gestión ética a través de la administración del pienso anticonceptivo a la par que antes hagan una limpieza previa de captura y muerte que es algo que a veces vienen ofreciendo Sobre la seguridad y salud, que es lo que más le preocupa a mucha gente es 100% seguro para las palomas, no afecta su esperanza de vida es 100% seguro para las rapaces puesto que una vez que la paloma se toma la nicarbacina se va a disociar y ya no va a afectar su efecto anticonceptivo a una rapaz si se alimentara de ellas y sobre el resto de las aves ya conocéis todo lo bien y rápido que comen las palomas pero además las aves de menor porte como pueden ser los gorriones aparte de muy poco interés en este tipo de alimento no les va a entrar en el pico y las aves que suelen con las palomas de mayor porte no suelen estar interesadas en él entonces normalmente se monitorea que las palomas se lo están tomando adecuadamente que se está siguiendo todo el protocolo mediante cámaras que se instalan en las tolvas que dispensan este pienso este es un método que se suele dejar más a las zonas céntricas de las ciudades para ciertas bandanas de palomas puesto que en las zonas centro suele ser bastante más complicado por ejemplo la instalación de palomas ecológicos etcétera entonces se suele restringir a estas zonas pero se puede aplicar en cualquier punto es un método que viene utilizándose durante la verdad bastantes décadas en Europa puesto que como venimos diciendo está prohibido matar palomas de esta manera entonces tanto el pienso anticonceptivo como los palomares ecológicos están por toda Europa en el resto del mundo tenemos otro tipo de marcas comerciales en América tienen el nuevo control que también se usa además en Singapur y bueno hay otro tipo de piensos de otras marcas pero en España hoy por hoy está el italiano visto ¿qué más podemos decir del pienso? más hincapié sobre la seguridad como os he dicho si se moja no pasa nada porque tiene una capa hidrófuga y sobre si pudiera afectar por ejemplo a otros animales como puedan ser el perro y el gato para que les afectara tenían que tomarse según los estudios más de 100 kilos de este alimento cosa que no va a pasar 100 kilos al día y las personas lo mismo entonces podemos decir que es eficaz y seguro y es bastante recomendable cuando sea necesario sobre sus detectores no comprendemos el motivo por el que se lanzan a prensa a hablar de lo que no entienden y a decir mentiras puesto que antes de creer a cualquiera de decir cualquier cosa lo mejor es irse a los estudios científicos que hay sobre este producto en el que puedes ver perfectamente universidades y otros organismos que han realizado estudios y siguen realizándolo sobre su eficacia y sobre su seguridad en la web os dejamos y ahora en las referencias del vídeo el estudio de seguridad y salud de este producto así como el mapeo donde se está utilizando en nuestro país y en otros y en ese mismo mapeo además tenéis el de los palomares ecológicos casi olvidamos decir que hay más de 40 municipios ya utilizándolo como pueda ser Barcelona o Valencia que son los más grandes que lo están implementando en nuestro país recordar que se suele usar para bandadas de la zona centro por ejemplo que a lo mejor va a suponer controlar con piensas anticonceptivo a lo mejor una bandada de 500 palomas el resto de por ejemplo las 70.000 palomas de Madrid no van a ser gestionadas ni a través de piensas anticonceptivo ni de otras medidas normalmente todas las ciudades ya sabéis que por recursos van a tener un techo máximo de población de todas las especies en función de los recursos de cobijo, alimento y demás disponibles por lo cual normalmente el control real de la población es natural sin embargo para las zonas donde queremos hacer un control artificial porque haya quejas y conflictos con los vecinos podemos aplicar este tipo de medidas tiene un coste un poco elevado en comparación a los palomares ecológicos pero como hemos dicho que la captura y sacrificio es ilícita pues si tanto te molesta la bandada del centro o las quejas de los vecinos podrás aplicar este método para controlar su población y y y Gracias.